Y con mucho amor, ¡agua bella! Tu recuerdo me está matando Tu recuerdo, tu loco recuerdo Tus besos, tus dulces besos Tu mirada, tu tierna mirada Quiero olvidarte y no puedo, mi amor Quiero arrancarte de mi corazón Sin ti, sin ti, no quiero vivir Sin ti, sin ti, prefiero morir Sin ti, sin ti, no quiero vivir Sin ti, sin ti, prefiero morir Tu recuerdo me está matando, mi amor Solo quiero, tan solo te pido Un momento para acariciarte Besarte y amarte como antes Y luego ya puedes marcharte Quiero olvidarte y no puedo, mi amor Quiero arrancarte de mi corazón Sin ti, sin ti, sin ti, prefiero morir Sin ti, sin ti no quiero vivir Sin ti, sin ti prefiero morir Sin ti, sin ti no quiero vivir Sin ti, sin ti prefiero morir Sin ti, sin ti no quiero vivir Sin ti, sin ti prefiero morir ¡Agua bella! ¡Agua bella! ¡Agua bella! ¡Agua bella!